Bien amigos, buenas tardes de Noticias al Instante. Nos encontramos acá en el barrio Portolimón, en donde se reporta un nuevo hecho violento, aparte del que justamente se reportaba en el barrio Brisas del Mar, por el sector justamente del Panecilio, se reporta otro hecho violento acá en el barrio Portolimón. Ahí observan ustedes las diferentes unidades de inteligencia, del GOM, Policía Judicial, DINASED, criminalística, que se encuentran acá en este sector justamente para darnos a conocer este nuevo hecho violento. Justamente, bueno, nos acaban de informar que en pocos momentos donde se logre dar datos de los dos ciudadanos pues que justamente perdieron la vida violentamente, el día de hoy se dará a conocer justamente sus datos personales, como sus nombres y así como las fotografías. Pero en todo caso, ustedes logran visualizar el cuerpo ya sin vida de este ciudadano pues tendido en el piso, a un costado de una pared de una vivienda, en donde se puede visualizar también presencia policial y así como de vecinos y curiosos que se encuentran en este sector pues tratando de ver el cuerpo sin vida de un ciudadano de 26 años, el cual habría perdido la vida violentamente por parte de sujetos que llegaron hasta este lugar y lo victimaron. Ahí observan ustedes, en estos momentos también la policía se encuentra levantando otro cuerpo sin vida también de otro ciudadano, de otra muerte violenta que sucedió justamente en el barrio Brisas del Mar, esto es por el sector del Panecilio. Ellos se encuentran en ese lugar también levantando algún cuerpo. Nosotros primero decidimos venir hasta acá al barrio Portolimón, posterior vamos a avanzar hasta el sector del Panecilio pues para avanzar. ¿Cómo le decían? ¿Cómo le decían? ¿Cómo le decían? Micoac, más conocido como Micoac, dice, informan acá en este sector del barrio Portolimón. Micoac fue justamente victimado, ahí observan ustedes las diferentes unidades de inteligencia que se encuentran acá haciendo levantamiento del cadáver, ahí ya comienzan a llegar de a poco los familiares también del oxiso para poder reconocerlo y de a poco esperar que los trasladen hasta justamente el centro forense para poder realizar los trámites de ley y poder retirar los amigos. Ahí observan ustedes, la Policía Nacional, se encuentran los ciudadanos pues tratando, esperando que lleguen las diferentes unidades pues para poderlos retirar de acá, del sector Portolimón a este ciudadano donde perdería la vida por parte de ciudadanos pues que lo habrían victimado en esta tarde. Amigos, ya con esta suman tres hechos violentos en este último día de carnaval. Esperemos que la situación calme un poco, merme de a poco. Reportamos esta mañana justamente que un joven había victimado a su propia madre. En estos momentos pues un ciudadano de 26 años aproximadamente pues se ve tendido en el piso y está justamente victimado. Justamente en estos momentos también se encuentran las unidades de inteligencia así como de criminalística y de la PJ se encuentran levantando otro cuerpo en el sector de brisas del mar. Bien amigos, de esta manera nosotros estamos llegando a la parte final. En pocos momentos esperemos que ya haya una voz oficial para poder declarar a ustedes justamente qué sería lo que pasaría. Ahí están los familiares tratando de reconocer el cuerpo sin vida de este ciudadano. Bien amigos, de esta manera llegamos a la parte final desde acá, desde el barrio Portolimón. Tengan ustedes una excelente tarde. Dios me los bendiga.